La cuarentena cerró momentáneamente sus puertas. Varias ya ni exponen sus relucientes autos nuevos y están completamente vacías. Pero no por eso las automotoras han parado de funcionar. De hecho, la pandemia ha dejado en evidencia algunas prácticas al momento de vender, que ya son investigadas. La verdad que hay que ir como bien desolucionada con el sistema. Obligándome que un poco menos al crédito. Yo no quiero crédito, yo quiero comprar los contados. Si el auto te costaba 11 millones, terminas pagando 18. Tuve que hacer reclamos en Cernac, tuve que mandar correos, tuve que llamar al Ejecutivo una y mil veces. Los reclamos son varios y todos están relacionados con prácticas que consideran abusivas. Según los afectados, las automotoras los están discriminando por la forma de pago a la hora de querer adquirir un auto nuevo. Tal como cuenta esta mujer, quien por temor a represalias no quiso revelar su identidad. En todos lados te mostraran los autos y todo, hasta el punto que... ¿Y cómo los va a comprar al contado? Ah, es que no hay stock, no está el modelo. Mil y una excusas. Según los afectados, la falta de stock de algunos modelos provocó que las automotoras hicieran una lista de espera, priorizando a quienes compran con crédito automotriz. En el caso de esta mujer, que quería pagar al contado para justamente evitar los intereses, se le negó la opción. O simplemente, dice ella, fue relegada en la compra. Y el vendedor nos dice, ¿cómo va a pagar el contado? Y nos hace, ah, mire, ¿sabe qué? Le digo la firme, no se lo van a vender al contado. Y nos dice, no, es que el negocio aquí está en el crédito. Ante la necesidad de comprar el auto, rápidamente hizo el cálculo de cuánto pagaría si lo hacía con el crédito automotriz. Escuche bien, por el auto que quería, habría tenido que pagar 4 millones más. Implica vulneración a los derechos de los consumidores. Primero porque no se puede un proveedor o una empresa negar a vender bienes o a prestar servicios a los consumidores, que sería lo que estaría ocurriendo en este caso, lo estamos discriminando por el medio de pagos. Según Conadecu Cicernac, también hay reclamos por no respetar la fecha de la entrega de los vehículos. Varios consumidores reclaman que llevan meses esperando recibir el suyo, como el caso de Hugo, que reservó uno en enero. El primer mes iba a llegar, el segundo mes iba a llegar, el tercer mes iba a llegar y ahora tengo, por lo que yo leo hoy día con él, me dijo que en junio o julio podría estar llegando el auto. Se visualiza también una eventual infracción al derecho a la información vera y oportuna, porque el consumidor no sabe a qué atenerse, no le informan claramente cuándo le van a entregar el producto y le dicen que está en una lista ampera, pero la lista ampera falta de información. Solo este año Cernac acumula cerca de 60 reclamos contra las automotoras. El pasado 6 de abril iniciaron una investigación para identificar estas malas prácticas. Para saber si esas denuncias son ciertas, hicimos el ejercicio. Aparentando ser clientes interesados en comprar un auto, llamamos a diversas automotoras y consultamos la posibilidad de pagar sin un tipo de financiamiento. Esto fue lo que nos respondieron. Lamentablemente al contado no tenemos autorización de vender por el momento. Si cuando hay un financiamiento por medio, todo quedado, será nada más, que ahí está focado el negocio. Tenemos stock para venta al contado, si me queda una unidad, si esa unidad está reservada para venta concreta. La prioridad, digamos, es cumplirle a la gente con financiamiento. ¿Por qué? Porque tú sabrás que esta automotora, digamos, aparte de ser venta de vehículos, son casi financieras, infrasadas de venta de vehículos. Estas declaraciones fueron mostradas al director del CERNAC. Eso es un medio de prueba, así como otros que ha recibido el CERNAC a través de su página web de Alerta Ciudadana, que dejan en evidencia que hay una práctica que es una infracción grave a los derechos de los consumidores y por tanto lo que está haciendo el CERNAC es perseguirlo para que sean sancionados con el máximo rigor que establece la ley. Pero, ¿qué dicen las automotoras sobre esta situación? Lo consultamos con la Asociación Nacional Automotriz, que se describe a sí misma como la principal referente en la industria de nuestro país. No, no existen estas prácticas en nuestro sector. Nosotros creemos que deben ser malentendidos en los que hayan probablemente incurrido algunos de los consumidores y naturalmente tienen que ser acompañados para explicarles que esas prácticas no existen. Y ahora con los audios que le mostramos, ¿usted mantiene esta postura de que estas prácticas no se están realizando en la industria automotriz? Yo no me puedo pronunciar respecto de unos audios que no he tenido la libertad de escucharlos de que se trata de cada una de esas investigaciones. Lo que yo señalo, según los mismos datos que hemos manejado desde esta asociación y que permanentemente estamos monitoreando con estas mismas autoridades que investigan, es que no es una práctica generalizada. Pese a la pandemia y a la situación económica, la industria automotriz ve números azules. Según informes de la propia Asociación Nacional Automotriz, en marzo se comercializaron 32.511 autos nuevos que representan un alza de un 70% en sus ventas en comparación a marzo del año anterior. Pero es esperable que durante este 2021 esa cifra vuelva a resplotar, ¿vale? Es decir, que las ventas de automóviles nuevos en más del 80% involucren algún mecanismo de financiamiento. ¿Puedo comprar cansaño que tiene? En general, los chilenos estamos súper sobreendeudados y sabemos que no queremos más deudas. Entonces, si tienes la posibilidad de no seguir endeudándote, uno hace lo posible. Pero si te cierran las puertas a eso, te rabia. Finalmente, no hacer cumplimiento con los derechos que nosotros tenemos como consumidores. La investigación del CERNAC sigue su curso. No tiene fecha de término aún. Si usted es víctima de este tipo de prácticas, no las acepte porque van contra la ley. En cernac.cl o en Conadecus puede reclamar y buscar apoyo legal.